La noventa, más y más. CRMotos en otoño te trae los mejores repuestos y accesorios. En nuevos horarios de atención en CR, de lunes a sábados de 9 y 30 a 13 y de 15 y 30 a 20 y 30. Tenés que aprovechar que tenemos la moto que buscás para que te la lleves al mejor precio. Gran variedad en repuestos para muchas cilindradas y marcas, aceites, anticongelantes, cubiertas, baterías y guantes para enfrentar un poco al frío. Además, los plásticos para tu moto. Llegaron los escapes que estabas esperando SPR. CRMotos Extreme también tiene disponible el servicio mecánico, mantenimiento y reparaciones. Turnos llamando al 434101-1548-3693. Lunes a sábados de 9 y 30 a 13, de 15 y 30 a 20 y 30 en Spora 969. Para los clientes que tengan permiso de circulares, se ruega cumplir las normas de seguridad. Así nos cuidamos entre todos. Quiero contarles sobre el proyecto Interacciones. La verdad que es un proyecto muy interesante. Les cuento, esto comenzó en 2014. Es un proyecto de música colectiva y colaborativa donde participan más de 300 músicos de varios países. Con la dirección general de Luis Maldonado y la dirección musical de Gabriel de la Rosa. En este staff de Interacciones está Fernando Parisi, Esteban Severino, Nacho García, Vanessa Jiménez, Sergio Flaminio y Ernesto Romeo. Son muchos músicos que se han juntado para realizar canciones con mucha onda. Ellos vienen realizando varios discos. El primero de ellos fue en el año 2017. Con el simple fin de realizar buena música y de que cualquier persona pueda bajar estas producciones sin costo. Todo está realizado sin costo. Y en este caso, en esta cuarentena, se realizó el disco Inmune que en cualquier momento se va a editar. Lo van a poder buscar a través de YouTube, lo van a poder descargar, compartir, por supuesto. Es una edición especial, es un álbum triple llamado así, Inmune, donde está Lucas Ancilotti, Machito Ponce, Queen África, Diego Cid, Rafa Villalba, Galen Weylin, el gran Leo Sujatovich, Gaby Lucena de Miranda, Tote Puerta del Símbolo. También participan algunos locutores. En este caso, tengo el placer de haber sido convocada para realizar una poesía. Bueno, hay grandes colegas como Bebe Sanzo, Daniel Giles. Así que quiero agradecer que me hayan convocado también, entre otros tantos colegas. Bueno, son muchísimos, muchísimos. No puedo nombrar a todos. Es un gran, gran equipo. La portada del disco la hizo el artista plástico y músico Christian English. Y el diseño gráfico es de Daniel Cabrera. También hay actores, Rolly Belinda, Rita Belilla, Guillermo Angelelli, diferentes artistas, actores, cantantes, muchos músicos, todos trabajando cada uno desde sus casas. Y quiero compartir con ustedes, aquí los oyentes de la 90.1, esta canción, que es uno de los primeros cortes de esta producción de Inmune, del proyecto Interacciones 2020, que se está editando en cualquier momento. Vamos a escuchar entonces una de esas canciones. En este caso, este tema realizado por Gabriel de la Rosa, Lape Head, Armenio Bonin y la voz de King África, proyecto Interacciones, No quiero volver a la normalidad. La de aquí, en la 90.1. El mundo a arreglar, ¿por qué no comer un asado virtual? Ya quiero que pase, volver a viajar, poder caminar, mi hermosa ciudad. Que el sábado sea para ir a pasear, y ansiado el domingo para descansar. Ingreso Tiempo para hablar, para conectar Eres millonario, millonario en tiempo Tiempo para hablar, para conectar Eres millonario, millonario en tiempo Repasa tu vida, ponete a ordenar Desecha lo malo, te ocupa el lugar Vacía la mente, ponte a meditar También agradece poder respirar Que todos los días no sean igual Mirar hacia adentro es algo esencial Rescatar lo lindo de la humanidad No quiero volver a la normalidad Tiempo para hablar, para conectar Eres millonario, millonario en tiempo Tiempo para hablar, para conectar No quiero volver a la normalidad Gracias por ver el video